Sí, esa. Sí. ¿Esa cómo se consigue, tío? Esa, pero en el mapa de Hangar 21, en las de Final Stand. Las misiones de la nieve, las que a ti no te gustan. Sí. Ahí se cogen en la tapa, tío. Ahí hay paquetitos que son como paquetes de tabaco. Pues imagínate un paquete de tabaco ahí. No, mejor. Pero en blanco. En blanco, en medio de la nieve. Sí, hay que hacer cosas concretas. No jodas. Tremendo. El tema, que saldrá en el mismo sitio, me imagino, ¿no? Eso, eso lo tienen que hacer tres personas. Y conseguir, además, todas las misiones del Proyecto Fantasma. Esas tres personas. Y cuando estén tres personas en un ascenso de un mapa, que no me acuerdo el nombre. Tienen que estar dentro, pulsar, y en vez de subir, bajar. Y ahí, que sale una puta barrera de rayos, o una barrera que no te deja pasar. Y tienes que meter un número que has conseguido porque se ha sacado del código o morte de los cuatro aparatos de no sé dónde qué mapas que están emitiendo un código o morte a la vez que pitan. Tremendo. 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 No es igual que mate tres o cuatro. Sí. Esas se encuentran en Final Stand. Si quieres, ahora nos vamos a ir a buscar un rato. Bueno, bueno, acabo de pasar y luego la buscamos Es que tengo bonificación puesta Vale, perfecto Me acaban de dar, que de puta madre Un helicóptero enemigo Joder puta, no me deja poner la bonificación ¿Qué es esto? Vale, perfecto, ahora no me deja poner la bonificación ¿Qué pasa aquí, tío? No me deja poner la bonificación No me deja cambiar la que me han dado Me cago en la puta Toma danza Te estás llevando una turma de las guapas, amigo Oye, la UMP9 pega de puta madre, ¿eh? Se ha neutralizado el objetivo ¿De qué? La UMP9 Ya, ya, ya lo sé Si mira ni pollas, la mira de hierro, te vienes de puta madre La puta general Uy, 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 un cochecito de mierda Toma, un cochecito de mierda Toma, amigo de la escopeta Aquí para todos Eh, uy, mierda, mierda, mierda Retirada ¡Ey, buen coche, buen coche! ¡Cuidado, Rubio! Se jodieron Me he quedado ahí pillado en un operastre blanco Ojalá Como una chota ¡Oh, mierda! ¡Aaah! ¡Qué hijo de puta! ¡Tracatratatram! Sí, bro, mira, dime que está el helicóptero No, 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 nada Pues bueno Oh, pues tiene el helicóptero aquí ¿Qué se hace que ya no salga? Me había mandado en vez el Pedro un mensaje que no le tiráramos con... Con Igla No, pues... El Igla no lo tiene Bueno, el Stranger, quiero decir Sí, que no juegues con este y el rifle, pero que le den por culo. Que a mí también me marcan ley de vida de un ley de costero. ¿Cómo nos vamos? A dedo, a pata. Mira, una barca. Tomad por culo. ¿En serio? ¿Viene una puta lancha? El rubio se lo perga. ¿Cómo lo pergo yo? Joder, es que ha mandado la barca a Toma por culo. Vamos para sacarlo. Escuchad, acabamos de perder el objetivo ahora. Me voy a pata. Yo soy de franco aquí en Bravo. Pata de guerra. Bus. Es. Joder, es que tirarte media hora, tío, aquí nadando. Podrían poner patinetes o algo. Vamos. Pata de puta, que de puta madre. Bum, bum. Vaya vuelta. Bum, bum, bum. Este es nuestro objetivo actual. Bum, 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 bum. Ahora yo que me matan, pam. Cacho, el miércoles creo que voy... No, el jueves voy a Madrid, creo. Me tengo que renovar el DNI, el viernes. Ir un día antes por los temas normales. No, no. Luego me pasaré por allí. No, no. Yo ya estoy en Madrid. Pásamelo y todo lo hago por WhatsApp. Eh, carajo. Qué reventón te he pegado. Este no sabe ni dónde dispara. Eh, bájate, 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 bájate. No se ha bajado. Bum, la... No, no. ¿Quién es ese pibe? ¿Lo conocéis? No, pero se lo ha comido. Lo he enviado ahí a la trampa mortal. ¿Pero lo conocéis al Mr. Knight? No. Atención. Hemos perdido el objetivo bravo. Hostia, hasta un momento y quedaba. Pues yo no lo he visto, tío. Yo no lo he visto dónde está el pollo ese. Estaría... ... transformado como en mortadelo. El pincha zarola. Madre mía. Madre mía. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Que A la puta. 那 me voy a meter en casa. Tiene que haber dos. Mira. Mierda tío, me ha pillado. Hay otro ahí al final, Rubio. Otro más. Mira, acabo de disparar con Franco. Ah, mira, gracias. Déjame a mí. Joder puta. Se ha comido la granada. Ayuda bien, mira. Vámonos, vámonos. No te vas a quedar aquí de Franco. No, yo me quedo aquí. Ah, viene otro, viene otro. Me han tirado la granada y no sé de dónde. ¿Dónde está el Pedro? Que no lo veo, hijo de puta. Atención, se ha tomado el objetivo, Alas. Ni que no estará, tío. ¿Qué coño estás? Tío, ¿por qué no me deja poner una bonificación, tío? ¿Qué coño está pasando aquí? Míralo. Hay dos y todo. Sí, cabrones. Llamo. Uuuh,oder. Uuuh,oder. Matea, ese pibe. Mueverse en toda la jeta. Uy 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 ¿Dónde está el Pedro? Este es el Pedro del helicóptero Uy 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 Porque ha muerto una vez Y ha muerto más o menos cuando ha salido el helicóptero ¿Puede que se ha tirado un pollo aquí? Yo creo que no Que hijo de puta es pincha floja Pincha farolas No se puede estornudar en la guerra Hay uno detrás de la piedra ahí donde la abarcan Voy a porles hijo de puta Uy Madre mía que he reventado Joder pincha farolas No me deja caer Pincha farolas tío Que puto nombre tío Pues nada el El Pedro Pedro Amigo Deja de hacer el canelo Uy me dispara un francotirador de su base eh ¿Es de su base? ¿Si? Si Creo que si Espera que cojo yo también este francotirador Me cago en la puta Mira está disparando la escalera eh En la cabeza Vale Dentro ¿Dónde está? El Pedro está en Charlie con la cabeza Si Dejale déjale que venga Ya anda que no estamos patrulla aquí Toma 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 Hijo mío Para ti Eh otro francotir de su base Uy 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 El L.A.V Uy Tacho marca el L.A.V Oye Marcos L.A.V Casi me matan Marcando el L.A.V Uy Casi me matan Marcando el L.A.V Empatando en esta eh Le va a llover una Uy Cuidado pato Aguanta 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 Dispel un poco Que se va a llevar un pepino De los chulos Escóndete Escóndete Aguanta eh Vale No se dan cuenta del puto radio paro eh Ah se la Se la encargó Mierda Atención Se ha neutralizado el objetivo bravo Parece que hay un barco emitido justo al sur de tu ubicación Puto helicóptero Se va a llevar un desmao eh Que se esta canteando mierda 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 Uy Tacho hay un pibe eh Ah no me da cuenta Tony Pero creo que este helicóptero no va a salir de esa Hijo de puta Dios mio ni una bala le he dado Que dice Ay Vaya hay una L.A.V Buen cabrón Que viene Toma Si no le doy sabes Que canteo tío Increible tío de verdad Ahora si llega Joder Ahora si llega Joder 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 No se creas que te vas a quedar con la canqueta ahí Cabrón Te has tocado hijo de puta Jajaja Jajaja Que hijo de puta Es que me esta donde un por culo Jajaja Que buena Venga Venga aquí cabrón Jajaja Buen hijo de puta Se ha perao Se ha perao Va uno siquiera Charlie Te he mirado con las minas No parece que haya por aquí Vale Buen hijo de puta Aquí tiene pinta de mucha gente ¿Se puede llevar? Esto esta desierto No, no esta tan desierto cuando no lo deja ni cogerla Tiene que haber tres tío Por lo menos Quiero ver Uy, ¿es que esta arriba? Hay que le ir Eh, detrás, detrás, detrás O no se dónde ¿Qué coño? Están arriba Tío Buah El ovo, digo El ovo Huelto es que no hay un micil Oye que juego es el 1 a 1 Uno Darle Pas de saltar para allá Vijo de puta El objetivo Charlie ya es nuestro El objetivo Charlie ya es nuestro Puto helicóptero, tío He dado toda la vuelta a ver Vamos ahí Merengue, merengue, perro, merengue Puto helicóptero, me estás haciendo dar vueltas como un tonto Toma el fort, tío Merengue, merengue Ah, mierda Oye, esto es una mierda, tío Me cago en la puta ¿Dónde está, Pacho? Se va a cagar No, pero déjalo, que estamos en guerra Rubio, tienes dos a la derecha Vale, uno No, no lo veo Ahora sí En la barca En la barca Atacado este objetivo ya Se ha tomado el objetivo Venga, tío, ¿cómo me delantera desde aquí, tío? Joder Cuidado la puta Madre mía, tío El Pedro se ha tirado Joder Joder ¿Dónde está, Rubio? En medio Donde la bandera Pero creo que hay dos Vale, lo veo Oh, está visto a él No se me ha matado voluntariamente Está por aquí ahora Tú no toques la bandera Eh, pega un más alto Va a haber otro Cabrón Mira, aquí Dejante Vale Seguro que vuelve a salir, eh Cuidado Debe dar tiempo a salir al otro No, no ha salido Mira, deja la barca Eh, lancha Te vas a llevar una granada de las guapas, amigo Y estás con premio Nobel Uh, qué buena No hay pechafarola ¿Dónde vas? Cabrón Aquí no viene nadie Van a volver a venir, eh, Rubio ¿Dónde? Si no tiene la barca No hay tiempo No tiene la barca La han dejado ahí pillar Mira, mira Ya lo estoy viendo allá al final Mira, lo he marcado Sí, verdad El franco Eh, se tiran para caídas uno, eh ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? No Tíralo Ah, pero lo tienes ahí enfrente Te he dicho Que van a venir como nota Van a hacer lo posible por venir aquí Pero están tirando en paracaídas Esos que tienen allí un puto radiofaro Coño, que yo no escucho nada ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Merengue, merengue Venga, ¡vamos! ¡Venga! Vale, ya han cogido la lanta, ¿eh? Ya vuelven otra vez a Bravo. Pero qué tontos sois, colega. Mira que no os cansáis, eh, va a ser el canelo. Uy, a la mierda. Vaya de aquí, eh, eh, eh. No me quedo aquí en Bravo. Uy, ahora viene el helicóptero. Es que a la vez vienen más tropas aquí, a la banderita, ¿sabes? ¡Tropa! Oh, están abajo de Charlie, tío. ¿Dónde los containers? Va a subir a la primera planta. ¿Verdad? Sí. Ya se puso. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. No te pierdas. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Hijo de la gran puta! ¡Puerte! ¡Puerte ahí! ¡Cabrón! ¡Hijo de puta! ¡Mira! ¿Ves a este que voy a marcar? ¡Ahora! ¡Vale! ¡Joder! ¡Vale! Está haciendo ahí un camperito ¡Mierda, tío! Había otro, creo, ¿eh? ¡Ah, puta! ¡Eh! Me están disparando Muy malamente, pero no me están disparando ¡Pato, intenta pillar a Charly! ¡A ver si ganamos, tío! ¡Que va, coño! ¡Estoy haciendo galones! ¡Qué pecado que se suena, tío! Pues yo a Charly ¡Enseguida, vamos! Si hubiera coche Vamos a Charly Que habrá bollado una cañeta Mira, viene uno por la principal Y otro... Vale, un coche, lo veo Y dos por abajo En la presa, sí, en la presa En la presa, sí, en la presa Se va subiendo uno Lo marco ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Todo la cabeza! ¡Todo la cabeza! ¡Qué buena! ¡Qué buena, rubio! ¿No se va al culo ahí? Eh, perdemos alfa Vesta, chale, yo ve al alfa No, no lo quitan No, vesta está perdida ¡Claro, puta! ¡Joder, puta! ¿Por qué poquito? Lo siento chicos, es que esta... ...presidenta no me tiene que molar ¡Poli!